Ven, déjame que vea como tú te mueves bailando en la rueda Ven, dame tu manita, dame tu boquita, mueve tu cadera Y en el baile del tambor que suena, en esa noche de luna llena Quiero sentir de tu boca fresca, un dulce beso bailando en la arena Y en el baile del tambor que suena, en esa noche de luna llena Quiero sentir de tu boca fresca, un dulce beso bailando en la arena Ven, déjame que vea como tú te mueves bailando en la rueda Ven, dame tu manita, dame tu boquita, mueve tu cadera En el baile del tambor que suena, en esa noche de luna llena Quiero sentir de tu boca fresca, un dulce beso bailando en la arena En el baile del tambor que suena, en esa noche de luna llena Quiero sentir de tu boca fresca, un dulce beso bailando en la arena ¡Vaya, vaca! Ven, déjame que vea como tú te mueves bailando en la rueda Ven, dame tu manita, dame tu boquita, mueve tu cadera Y en el baile vente a porque suena, en esa noche de luna llena Quiero sentir de tu boca fresca, un dulce beso bailando en la arena Y en el baile vente a porque suena, en esa noche de luna llena Quiero sentir de tu boca fresca, un dulce beso bailando en la arena ¡Vaya, vaca!